Hey 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 Quiero, quiero respirar Quiero, quiero caminar Lejos del ayer Ahora tengo, tengo que borrar Todo lo que yo escribí Fue para ti Déjame analizar Un minuto y pensar Si yo te falle Tan solo no quisiera Ni pensar que paraste Con traición, pero Tengo que aceptar Hey Cada noche me desvino Hey Reciclando más jugadas Hey Se han cerrado las ventanas Tengo mil veces Cueblos, pero Tengo, tengo que mirar De una nave espacial Tiraste el amor Ahora tengo, tengo que borrar Todo lo que yo sentí Ya voy a pensar De esta noche Real They Feel me since you've been away Still I wanna Watch your In my heart When I give it to you Ya ni quiero ni pensar Te pagaste con traición En el hotel, en el hotel, en el hotel, cada noche me despelo, reciclando madrugadas, se han cerrado las montanas, tengo mil desejos, pero, tú rompiste el sentimiento, solo, solo estoy sufriendo. Hey, ya no puedo, ya no puedo continuar con este juego. Call up the body of love. Hey, you broke my heart. Hey, you should have just asked me to get out. Hey, tú rompiste el sentimiento. Hey, solo, solo estoy sufriendo. Hey, ya no puedo, ya no puedo continuar con este juego. Hey, oh, 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 hey. Oh, 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 hey. Hey, oh, 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 oh Gracias.